tengo miedo prefiero medirme a esta gente entiendes prefiero medirme a uno y tú crees que tú no eres más fuerte que todo me da igual me sobran todos mira ya pasaron mario creo que en esta patrón y yo ya somos nominables esta pregunta cuando les tocaba votar por los nuevos no sé yo sé sí pero una pregunta sin consign sin no le den la respuesta el punto de clubes fue ya se van poder nominar a todos y dijo la semana que viene no la de arriba claro pero es que nos incluyó a todos porque sí que todavía no cumplen las semanas muy bueno mis queridos condor seguidores que siguiente reality que está dando y va a dar mucho pero que mucho de qué hablar gente según digo una cosa digo la otra cuando hay que decir algo del cuarto tierra se dice cuando hay que decir algo del cuarto agua o fuego también se dice y si hay que decir algo de maripilli también se dice todo el mundo está hablando y tengo las imágenes de cuando el candado de maripilli estaba abierto cuando ella estaba en la prueba del líder gente nosotros hemos visto todo eso en todos los integrantes hemos visto fraude por aquí fraude por allá y yo lo estoy diciendo desde el principio la producción hace lo que quiere quiere quien gane como quiere que gane ella ya tienen un guión para todo lo que está pasando y vemos aquí que maripilli tiene el candado abierto desde que empezó la prueba ella tenía ese candado abierto para que tuviera un tipo de ventaja aparentemente nosotros hemos visto otras pruebas que nos hemos dado cuenta de todo cuando lupillo ganaba también nos dimos cuenta de cuando manipulaban las pruebas todas estas pruebas la mayoría de las veces están manipuladas por eso es que lo que viene siendo paulo en el vídeo anterior dice que todo esta conveniencia de como los quiera la producción y él lo dice lo dice bien claro siempre yo lo estoy diciendo que todo esto es manipulado la producción quiere que esté en placa tal persona las nominaciones tal persona nominan o hay complot cuando los quieren ver cuando no los quieren ver ni siquiera lo dicen porque saben que desde el principio siempre hubo complot decían nombres decían todo y ahora de la noche a mañana es que empiezan a sancionarlo porque supuestamente hay complot cuando lo hubo desde el principio saben que maripilli estuvo en el cuarto tierra y hacía lo que prácticamente querían ellos y ahora estamos viendo también que la divasa prácticamente y les voy a traer ese vídeo para que vean que la divasa no quiere tener problemas no quiere tener conflicto se siente ya saturado el único cuerdo en ese cuarto tierra en la divasa incluso habla en un momento dado con maripilli y con el mismo cuarto tierra que no le gusta estar en polémica está bien que no se lleven que duerman en el mismo cuarto refiriéndose a maripilli pero que hay que tener por lo menos conciencia y no podemos tapar el sol con el dedo tenemos que tratar de llevarnos lo mejor posible nos estamos dando cuenta que la divasa prácticamente está súper súper saturado y lo que quiere llevar la fiesta en paz gente así que no sé comentenme usted en la cajita comentarios qué opinan estaba abierto o no está abierto el candado aquí se nota le traigo las imágenes a mí lo que me da un poquito de cosa es que cuando yo no hablo algo de maripilli se te nota la costurita de que eres porque es boricua este está defendiendo a maripilli o cuando defiendo a otros y le tiro a otros es que yo no entiendo el público gente porque yo no estoy defendiendo a ninguno estoy diciendo lo que está pasando según el vídeo pero hay gente que no escucha los vídeos los audios de los mismos integrantes de la casa yo les doy un pequeño resumen de lo que está sucediendo pero dicen no tú dijiste se te nota la costurita que si tú eres boricua que tú defiende a maripilli lo he dicho un millón de veces yo no defiendo a ninguno si lupillo lo hace mal se dice si maripilli lo hace mal se dice si lo hace bien se dice si maripilli lo hace bien se dice no importa quién sea de los integrantes aquí yo no me confieso con ninguno porque porque yo llevo ya casi seis siete años llevando este contenido de diferentes reality y ya sé cómo se mueven las cosas sé cómo son las fichas y sé cómo es que la producción quiere que pase algo y cómo quiere que no pase algo y créanme por más que tú quieras que salga una persona que prácticamente está dando contenido la producción no lo va a hacer que sucede no sé que tiene la producción con al esca porque al esca no da contenido prácticamente no da contenido la bronca no da contenido pero qué sucede todo el mundo quiere que se vaya y como todo el mundo quiere que se vaya pelas dejan ahí gente no se han dado cuenta de eso de que cuando usted quiere que alguien se vaya de ese reality es cuando más los dejan póngase en en pila gente miren bien muy bien ese contenido todo lo que está pasando en el reality hay muchas cosas que simplemente por fanatismo ustedes se desbocan como si fuera que le van a dar cien mil o doscientos mil dólares de esa de ese juego ustedes por estar defendiendo simplemente vivan en el juego satúrsen pero jueguen en el juego porque esto prácticamente es entretenimiento nadie le va a dar nada a ustedes simplemente entretenganse que es lo que prácticamente hay que disfrutar este reality sea como usted quiera sigue su favorito que pierde su favorito gana hay que disfrutarlo como quiera gente aquí tenemos a maripilli que prácticamente está hablando sobre muchas cositas que están pasando y se encuentra también patricia se encuentra paulo se encuentra serrat inclusive hasta geraldine y están hablando sobre de que posiblemente ellos no puedan nominar esta esta este o sea mañana jueves de nominaciones lo cual la jefa lo dejó bien claro que supuestamente ninguno podía nominar a los nuevos y cuando club hizo la pregunta en vivo así que hay que ver qué sucede pero por donde dan las cuentas se supone que ya pasando mañana si ya la semana que viene podrán nominarlo pero creo que por ahora no se puede nominar ninguno de los nuevos los que podrían ser que estuvieran en tiempo de nominaciones que podrían nominar y que lo puedan nominar podría ser geraldine y patricia perdón pero todavía yo no como que como que el cálculo de de que puedan salir o puedan nominar o por la por nominar como que no sé como que todavía creo que después del jueves así que hay que estar bien pendiente que creo que ninguno no se puede nominar también puede ser que patricia y geraldine puede ser nominada así que hay que estar bien bien pendiente a todo eso que está pasando esta conversación está muy interesante están hablando de que también cristina no tiene miedo de enfrentarse a alguno de tierra lo cual ella prefiere mejor enfrentarse con alguno de agua así que dice yo mejor prefiero enfrentarme con uno de agua medirme con uno de agua porque de tierra yo sé que podría quedarme otra vez con la atención y podría salir también geraldine aconseja maripili que trate de mantenerse tranquila que cada vez que le digan algo que respire hondo y que no se salga de sus casillas también están hablando aquí en esta conversación que están notando que lupillo prácticamente está ya como que saliéndose de su control que prácticamente está como que desatándose como que lo ven como que muy enfocado muy agarrado de lo que viene siendo este juego y que de verdad como que no lo como como lo están viendo bastante raro es una de las cosas que están diciendo también en esta conversación por eso que en esta conversación patricia lo dicen muchas veces y también lo dice paulo que lupillo se está saliendo de sus cabales que ya como que no es el mismo como que lo están viendo muy diferente inclusive en el vídeo que yo subí anteriormente escuchan cuando lupillo empieza a reírse que supuestamente es una señal que ella él está muy contento porque maripili ganó lo que viene siendo este la inmunidad ser líder de esta semana lo cual ellos no la querían en el cuarto y ya prácticamente se le cumplió que será una señal que como ellos no los querían en el cuarto pues se va para el líder así que no sé comentenme en ustedes la cajita de comentarios que piensan sobre eso y gente no sea fan y no sé no entiendo cuál es el la cuestión de el diálogo se está entretenimiento y vuelvo repito ahí están las imágenes aparentemente y se nota que ese candado estaba abierto que sucede que antes de que entrara el personal porque no fueron ellos que se pusieron los candados supuestamente fue el personal de la casa de los famosos de los que trabajan ahí ellos van a pasar unos de nuestros ayudantes a poner los candados y todo y ahí es que aparentemente uno de ellos dejó ese candado abierto posiblemente y seguramente intencionalmente para que tuviera un tipo de ventaja maripili así que lo estamos viendo y como dije en las imágenes se notan cuando se ve que el candado está abierto si no me creen de leen para atrás a lo que viene siendo esas imágenes para que sepan gente cuando se hay que decir algo de qué está pasando con maripili bueno se dice malo se dice tupillo bueno se dice por cualquiera de los integrantes que se tenga que decir algo que uno note que en verdad está fuera de lugar uno lo dice ahora están ustedes en la dinámica de que ustedes comenten ahí en la cajita comentarios que piensan ahora yo voy a escuchar mucha gente está según me dicen que yo estoy a favor de maripili ahora porque yo trae las imágenes de ese candado abierto van a decir no tú estás en contra de maripili gente vuelvo y lo repito yo no estoy a favor ni en contra de nadie simplemente les traigo las imágenes les traigo el contenido para que ustedes se entretengan y pongan ojo a todo lo que está pasando durante ese reality tanto en las galas como en el 24 7 así que ya saben suscríbete a tu like comenta activa la campanita las notificaciones sobre todo coméntame ahí abajito para que yo le dé su like y su corazoncito para que sepa que estoy leyendo todos sus comentarios y sobre todo comparte este vídeo para que llegue a más personas en youtube me posicione y sobre todo dale a la campanita y suscríbete gente para que tenga primero que nadie ese contenido que todo el mundo está esperando durante las noches y madrugas son las mejores conversaciones que ustedes podrán escuchar durante todo el día así que ya saben que este es cóndor boricua light y pr que te trae todo pero que todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho pero que mucho de que hablan y los leo los comentarios siguiente un gran abrazo hasta el próximo vídeo chao se va a ser nominado claro pero 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 mira cumplieron de escucharte escucha mira ya pasaron mario yo creo que en esta patrícia y yo ya somos nominables es claro que no mira viste que creo que preguntó que sí que cuando les tocaba votar por los nuevos no sé yo sé sí pero una pregunta sin con sin sin no le den la respuesta porque tú crees que pregunto eso para nominar aquí en clove y le preguntó a nacho que si los nuevos habitantes ya podía hacerlo a vosotras pero tú estás yo le dije le dije ya me quieres nominar que aviso que me dijo no pues nada más para hacer la estrategia o sea para saber qué estrategia hacer mi amor ya sé por qué lo dijo porque yo me paré y le dije algo a rome pero también le dije algo a clove y justo después de eso porque le preguntó a nacho pero es que eso es lógico van a nominar a los nuevos sí él dijo que el nacho dijo que sí sí cuando cuando nos toque claro en cuanto pero no es que sea lógico es que hay unas razones en específico que han estado pasando pero además aún así no hubiera desde el principio aún así no hubiera razones obviamente o sea es el target ahorita yo estaba en el cuarto estaban diciendo que cuando ustedes se le quiten la inmunidad van por ustedes claro pero la pregunta de clove y fue ya se van poder nominar a todos y dijo en la semana que viene no la que de arriba sí claro pero es que nos incluyó a todos porque si alguien que no cumplen las dos semanas y son dos semanas de inmunidad son dos jueves de inmunidad habéis tenido uno pero nosotros llegamos el miércoles pero pero no ha habido y por eso es un amor bueno o sea sí pero con un día está cañón sí o sea puede ser pero si lo que pero cuántas cuántas veces habéis dos son dos ya habéis hecho ya había dos nominaciones y hay dos ya ha habido dos cuando ellas pueden estar nominadas la semana que viene este se nominamos a ustedes ellas pueden que te lo he dicho lleva una confusión cuántas nominaciones has vivido tú aquí dentro yo dije algo vamos a pensar que vamos para nominaciones vale pero cuántas cuántas nominaciones habéis vivido aquí dentro la que yo entré vais para el confesionario estábamos llegando miércoles es que nosotras llegamos miércoles país fuiste de confesionario ahorita no tú no y tú y tú no puede estar conmigo sí sí entonces si vosotras sí son dos semanas sin munes dos semanas que no habéis salido ya sé que ya gastéis miércoles pero habéis vivido dos nominaciones yo creo a mí me parece yo pensé que habían vivido solo una ustedes no yo también me he liado tú has vivido solo una yo una pero ellas dicen que ya encontraste el viernes un día después bueno pues entonces entonces es mejor o saber es mejor a cabrón esto aquí vela no van a poder subir a mira yo llevo dos meses estoy con la mente bien fundida estoy con la mente de infundida fundida estoy como si estuviera en otro mundo pero maripiri es que ya te lo he dicho de robo en la paz y tú te dejas picar es lo que quieran más bien es que es lo que encuentra exacto es lo que encuentran porque ni una sola vez has o sea necesitas empezar a hacerlo porque si no es que a ti cada vez que te buscan te encuentran es ignorarlo o sea de manera más inteligente o sea es que es de verdad es muy visceral es normal o sea ya dijiste lo que tenías que decir me prometiste que ya no vas a escupir más hueve veneno si es que pasa la página estoy tranquila la semana estoy inmune o sea a lo mejor le puedes decir lo que quiere decir pero de otra manera o sea que sabes no no desde acá no desde el estómago desde lo que sí no entiendo y le digo ni buenos días porque imagínate cuando entro trató de entrar al cuarto cantando otra canción que no voy a dejar mi plato así que se crean que es alusivo a ellos porque se están picando de todo tú pero tú puedes ser educada porque tú eres una mujer educada entre por ahí y dije buen provecho y no me contestaron bueno yo no entiendo nada vale oye como yo no entiendo sí sí yo sé ya van dos veces que le digo a él equivoco lo dice tú le diste ya van dos veces que me ignora yo no más yo le dije mira lo que yo le dije antes de que él preguntara yo me bajo estoy parada y me bajo y le digo es que ustedes también han dicho cosas a ella entiende y ahí fue que él se vio como que yo le digo clobis ya no me escucho yo le digo es que ustedes también le han dicho cosas a ella entiende entonces se encabronan que yo defienda porque que no se callaban ahí o yo yo estoy loca oye viste que trataste de tocar a romy meses y no no mi amor él me hizo ajá te quitó la mano hay que tratar de cuando estemos en dos en peleas o lo que sea no no tocar porque cualquier mínimo detalle y esa agresión y pero entonces también aquí hay un equipo de trabajo hay no muy vivo pero para ver provocaciones no yo te entiendo pero sabes que lo hablé con él después y le dije al final sabes que yo lo que estaba tratando de ser era un intermediario para que la cosa no se siguiera claro tú sabes creciendo porque hay hay más habitantes entiende entonces al final a mí no me importa el peo de ellos aquellos no importa es estupeo con ellos nadie lo va a entender más que tú que lo viviste antes de que nosotros llegáramos tú tienes tu verdad y tú la vas a defender ahora que no pasen las cosas a mayor pues claro que yo puedo intervenir cualquiera puede intervenir pero como aquellos les gusta la guerra tú sabes lo que hacían verdad y sentado mirando faltaba los el post con claro que se maten ellos pero entonces yo estoy viendo que maripilice está saliendo de control yo estoy al lado yo puedo intervenir para que la cosa baje no lo voy a hacer me voy a ver feísima yo si no lo hago me dijo es que te puedes salpicar a ti que cuando uno defiende lo imperdonable o lo indefendible no me mezclen las cosas porque aquí yo no estoy defendiendo ni a maripilice ni a rome yo estoy tratando como intermediario de que las cosas no se van creciendo porque al final yo no estuve dos meses atrás aquí entiende y a mí me consta las cosas que han gritado yo no soy bruta a mí me consta pero todo lo quieren mirar por eso es que te digo universal ellos quieren que hayan una sanción porque como no tienen manera de sacar sí pero aquí aquí tampoco se la dejan montar aquí son claros aquí son claros aquí no es muy fácil tampoco venir a decir yo sé muy bien lo que yo hice yo también yo lo vi perfecto pero podrá gritar y podrá hacer lo que quiera pero al final no pero pero también estás caliente y de repente o sea a veces tenemos como actos que son como bruscos sabes entonces es como que de repente si estás así no pues yo no estoy diciendo nada malo que escuchen y mientras más bajito podamos hablando yo le pregunté sin embargo también a lupillo si estaba bien así que yo le pregunté ahí mismo a lupillo si estaba bien porque nacho le pregunto pero tú le vista la cara él está él está como se dice cuando una persona está está fuera de esos pinches cabales afuera de sus cabales ahorita fuertes conmigo que se rió dijo 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 no dijo no no pues no mira los de agua valiente pero ese no fue como puede decir no sé qué contestó que interno va a subir agua bueno ya no sé que ya le acaba subir por ti no tienes que nominar sí pero y ellos a quién van a subir ellas se van a poder nominar por eso ella va a subir no solamente puede ser un vídeo y creo que va a ir melaza mira a mí no me inspira a confianza no se puede ya luego lo hablamos no se pueden decir nombres si no ustedes hablan pata abajo de ella ahí pablo no se puede no se puede hablar ahora con nombres es que no porque yo sé que se van a poner a poner este los de agua va a sacar a esta los que no han ido bueno pero a ver si están activas si está activa patricia yo creo bueno sobre la misma cabeza si pero están activos conmigo nada más porque ella no va a votar por ti hay que subir pero es que ella se va a nominar vas a perder el voto pero si es que ella me lo dijo a mí esa es la jugada que es de ellos si ella y creo que va a melaza yo he dicho para ti que si podemos nominar lo que he dicho de esta semana no nos creamos aquí a por tierra no nos sobra que nos sobran que suman entonces yo creo que con un sexo yo que estoy yo creo como dijimos que tiene un público parecido se va a dividir las dos personas que tienen un público parecido yo creo que deberían subir a sus cosas por otra parte no entiende porque está enfocada en que se ha salvado contra la visita y se ha salvado con todo por eso yo creo que las otras dos que yo te estoy diciendo él dice que no tú opinas son votos perdidos ella va porque ya lo está bien segura ese es el plan bueno pues entonces tu plan pues yo estoy el otro y el tres y número tres entiendes sí claro uno y tres en lugar de dos y tres me la pela si sube o no lesca entiendes yo tengo una guerra con ella ya tiene una guerra conmigo tienes cuadruple votos voy a querer que tú no entiendes que ya se va a subir perfecto que ya cree que te puede sacar yo no creo que sea tan valiente no va a ser tan valiente yo no tampoco no lo va a ser mi amor se ha ido guti se ha ido alfredo yo le pregunté en el cuarto porque me estaba mirando como me estaba mirando y no me supo decir se inventó otra pendejada pero escucha pero contemplemos que sí porque una nuevamente refresquemos la situación ella no tiene idea cómo está el pedo vale pues entonces lo que podemos hacer es la segunda opción y la otra opción en lugar de ella si ya se va a subir es que tienen que votar por allá sabes para que no para que queden débiles de allá y también pueden sacar a alguien yo no me voy a enfrentar no me voy a que no voy a volver a pasar lo que he pasado a quedarme con tres de tierra cuando sobra los de agua con tres de amor la semana que viene los de agua te van a nominar a ti es lo mismo es lo mismo te van a nominar a ti al escalabro cala melaza alana están con tierra son tierra ahora lo entiendes no hay diferencia la única diferencia es que si van a dejar aquí uno solo ellas que todavía no han subido yo que joder también tengo miedo prefiero medirme a esta gente entiendes prefiero medirme a uno de agua y tú crees que tú no eres más fuerte que todo me sobran todos es que como quiera que da igual por dónde empezar es todo como quiera hay que ir por él claro hay que iguales como que estamos navegando y de momento van a votar por contra ti igual y es que yo eso no sé pero no van a poder conmigo ya pero es que tus votos se van a perder si eres la única que va por tierra te quiero decir se lo vas a ir tú vamos a ver cómo están las dominaciones por acuérdate que cambian a bueno claro pero hay que saber hay que tener fijo porque yo por ejemplo yo necesito ya cuadrar mi tú deberías preguntar a la jefa o no te lo va a decir han pasado dos semanas de inmunidad sí pero es que si no a mí me cambia pues tengamos claro hay que tener dos panoramas porque irnos a la semana si ella hoy me dice que no y en un día lo cambia no podemos dormirnos en las pascuas hay que decir dos personas ya no se puede ir a más porque no somos 10 somos 5 y son 9 o sea no hay más ojalá pudiese activos 33 activos 3 por tanto 2 ya es mucho ir a por 2 habría que asegurar hasta uno pero si nos vamos a la misma cabeza activos 4 a no que ya no podemos contemplar si nos vamos aquí si nos vamos este si los tres se van por la misma cabeza acumulándole 222 para que suba con 6 y la salvan no como que la salvan bueno si nos ganan el pinche de la salvación también no lo descartemos sea quien sea mira que dice lamentablemente te vas a tener que poner de pinole otra vez pero cuenta con los cuatro cuádruples pinches fotos de nosotros cristina bueno aquí ya pero llevo dos meses y medio quiero decir y puedes un poco el pero es que si si estuviéramos los que me suban con lupillo otra vez con ari y con clobis y ese es el pedo y tú no tiene miedo y tú le ganas no es miedo es otra vez claro el estrés el estrés otra vez de los días pero podemos subir a alguien nosotros o no valen nuestros votos podemos decidir la persona que puede subir sí pero no podemos divulgar así entonces ahorita me tienes en lo que queremos decirte es siendo caso el escenario es ese déjame decirte que entre los dos corderitos de tierra claro tú eres fuerte güey claro ok tú eres fuerte no sabemos cómo vota la gente de tierra el público de tierra el público pero yo sé cómo vota mi pueblo pero pero más fuerte tiene me fui y él pero te votaron a ti no ellos no me votaron a tu público te votó a ti y a ti también amiga pero para que sepa para que sepa porque ella pidió votos ellos pedimos yo tengo mi team yo lo sé también claro pero que la ayuda de todos los votos de puerto rico porque si yo pido votos que estoy de esto y ella te vamos a hacer algo que eso es lo que te estoy diciendo a confiar en ti como yo confía eso es lo que te estamos diciendo con ella pero que tiene que tiene igual tienes mis votos tiene los votos no